¡Suscríbete! Alto el picheo, la cuarta mala Y Uruaes va a primera por transferencia Al zurdo, Ethan Small El rolling por el short A segunda, un out El tiro a primera, quieto en primera El rolling lento por el short Lo detiene González Y se produce el out por la vía 63 Rolling duro, buena jugada por parte de Dunam El disparo primer y se produce el out por la vía 53 En dos y dos El batazo para el prado derecho Ya le está buscando Rickard Y la captura para terminar la entrada Golpeado Así que aquí hay pelotazo para Joe Dunam Va a la inicial En dos y dos El conteo para Liberato Línea de Jeta al prado derecho Porto Melky se detuvo en segunda Dunam y en primera está Liberato Con su primer hit del partido Para Kubiak Eso le dice a ustedes Lo dominante que él ha sido en Lidon En los últimos tres años El fly altísimo Ya le espera Joe Dunam Y la captura Línea al prado izquierdo Viene hacia adelante French y la captura Va un tiro rápido A segunda y regresó a tiempo El batazo de Fly Le está buscando Liberato Ya la pide Y la captura para terminar la entrada Esa gran amenaza De las aislas Que han dejado Han dejado muchos corredores en circulación Fildea Quintana El tiro a primera es malo La bola se va hacia atrás González se quedó en primera Aquí viene Quintana Línea de Jeta al prado derecho Va González rumbo a tercera Ya cortó Melky Va Urbaez para segunda Y va a llegar Se detuvo en tercera González Hay doble en el batazo Para Francisco Urbaez Patazo de Fly Profundo para Wright Field La bola atrás 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 Y se fue Honrón de tres carreras Para French y Cordero Su primero de la temporada Yo te iba a decir Por ejemplo Aquí hay transferencia Para Adelín Rodríguez Vamos a la alta del cuarto Se mantiene el derecho Cubia Que en la lomita Adelante José Antonio Aquí no es la línea Que atrapó de aire Joe Dunam Así que falla Juan Carlos Pérez Cubiak El batazo de Fly Profundo El prado izquierdo Ya le está esperando French Y la captura Viene el tiro rápido Aquí viene Cubiak El batazo de Fly Fácil Vamos a ver quién la pide Ya le está pidiendo Urbaez Y la captura Para terminar la entrada Batazo de búsqueda Urbaez Le llegó el disparo Primera Y la levanta De Lins Rodríguez Dominado El Fly Ya la pide Urbaez Para terminar La entrada Strike Tirándola El tercero Y es ponchado Lo ponchado En 0 y 2 El batazo De Machucón Fileo detrás González El tiro largo A primera Out por la vía 63 Le marcaron Otra En el cuarto Strike Cantado El tercero Y es ponchado Ramón Torres En 2 y 2 El batazo De Machucón Lento por segunda Sin problemas Para Urbaez 4-3 Avanzó Leó Leó Di Taveras A tercera El batazo De línea Y se la lleva De aire Francisco Urbaez Y de esta manera Termina La entrada Un pegado El picheo Pelota Lo golpeó Sí Después le dio Al árbitro También Sí Le dio Así que Hay pelotazo Y va Rufo A la inicial Línea De Jeta Al Prado Central Cortó Leó Y se detuvo Va un tiro rápido A segunda Y regresó A tiempo Ah bueno Ya el sur Está listo La cuarta Mala Y transferencia Para Francisco Urbaez Y los Leones Tienen las bases Llenas La línea Al Prado Central Está buscando Liberato Y la captura Para el primer Out de Lini Está Brett Sullivan Lento el rolling Por tercera El disparo De Dunant Tiene que estar A primera Y Out en primera Aquí viene El batazo De Fly Al Prado Derecho Ya le está Esperando Ricard Y la captura Para terminar La entrada El batazo De Fly Profundo Para el left field La bola Atrás 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 Y se fue Qué clase De palo Por parte Adelín Rodríguez Lleva en 3 y 2 Shrey tirándolo Al tercero Y es ponchado Aquí viene Wilson Shrey tirándolo Al tercero Y es ponchado Una mitad Shrey tirándolo Al tercero Y es ponchado Melqui Cabrera Lopo Victoria Para los leones Cuatro carreras por dos Consigue Wilson El 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 ¡Gracias!